Yo vengo de una tierra hermosa, donde el golpe del tambor. Oye, yo vengo, yo vengo, yo vengo de una tierra hermosa, donde el golpe del tambor. Retumba todo tu cuerpo, y acelera el corazón, retumba todo tu cuerpo, y acelera el corazón. Rompero nació mi rumba, rompero suena el tambor, repita bien ese cuero, llamo bronzo al bailador de un valero. Rompero nació mi rumba, rompero al bailador. Mi herencia que es africana, con sabor la traigo yo, tucutucuprac, tucutucuprac, llama pronto el bailador con tu tambor. Rompero nació mi rumba, rompero al bailador. A donde quiera que vaya, llevo mi alma gitana, mi piel embrujada y este canto que te aclama. Salsa con sabor a Colombia. Repícalo, repícalo, repícalo. amphen y atención לindre ATFAR INSPAR Am hears the style. 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 A Entrena from alkoholu to a Colombia. Conca y timbal, aguaranchal Conca y timbal, rumbero, vamos a gozar Ay, a gozar, a gozar, a gozar Que la rumba ya empezó Castígala con sabor, timbero Porque te lo digo yo Conca y timbal, aguaranchal Conca y timbal, rumbero, vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a aguaranchal Al son del cuero, timbalero y bailalo, gozador Conca y timbal, aguaranchal Conca y timbal, rumbero, vamos a gozar Ay, quimbala, 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 oye, no Esta rumba empezó Rumbero, báilalo, rumbero Que la vida es corta, te lo digo yo Oye, rumbero Ay, qué linda es la música de mi tierra, rumbero Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós